Y aquí todavía esperando que alguien nos atienda para poder dialogar, a ver si llegamos a algún acuerdo, si nos dan algún tipo de solución, pero todavía no tenemos respuesta del gobierno. Ya el corte ha pasado las 24 horas, ya ha pasado el día completo desde ayer y sin respuesta. Sin respuesta, desde ayer que estábamos y sin respuesta. Todavía le espera, ayer nos comunicamos con Augusto Gallos y él nos dio a entender que no, que no nos podía ayudar, que dependía del IPB y bueno, ahora estamos esperando que se vuelvan a comunicar con nosotros. O sea, no nos dieron ningún tipo de solución. ¿Van a continuar con este corte aquí frente a Casa de Gobierno? Sí, hasta que alguien nos atienda y por lo menos nos den la tranquilidad que no nos van a dejar en la calle. ¿Y la postura es seguir en las viviendas usurpadas hasta este momento? Sí, en las viviendas ocupadas queremos seguir y pagarlas, que nos den la posibilidad de pagar. Tuvieron abandonadas seis años. Seis años estuvieron abandonadas y nosotros queremos pagarla. ¿Su abogado qué le dijo ante esta situación? No, el abogado es el que se está presentando. Y bueno, también tiene lo mismo que nos dijeron ayer. Hasta el momento, bueno, seguimos manteniendo la manifestación. Pero no nos dieron respuesta de ningún lado, no nos pudimos comunicar con nadie. El único funcionario que la recibió fue Augusto Barros. Sí, fue el único. Pero no nos dieron ningún tipo de solución. Gracias.